Música En ese momento, ¿por qué estaba el colegio, estaba el patio vacío? ¿Por qué está nevado también? Benjamín, el contraseña es mine, arroba, en mayúsculas. Vale, necesito el... Coge la cámara llevando a la bicicleta y vamos a ir. Aquí está la zona ya completamente cerrada por la policía, todas las calles adiapentes, estamos ahora mismo en... Ahora mismo aquí lo único que podemos... ... ... ... ... ... ... Gracias.